Ya mi vida llego a la estación final, solo en mi lecho me toca recordar Sumergido en el olvido, recordando aquel cariño que tanto me prometió Con el transcurrir del tiempo, ella todo se le olvidó Con el transcurrir del tiempo, a mi reina, ella todo se le olvidó Así pasaban mis días de soledad, y algo muy triste en la noche me ha de pasar Llego y cojo mi guitarra, llego y canto con el alma Y yo no tengo valor, para contestarle a gritos, que eso el tiempo lo borró Para contestarle a gritos a mi reina, que eso el tiempo lo borró Cuando el sol muere, la angustia vuelve a mí Lindo Kodasi, ayúdame a vivir Acompaña mi sentimiento De noche casi no duermo Pensando en lo que me pasó Y eso es verdad que no me quieres, olvidaste ya mi amor Eso es verdad que no me quieres, mi reina Olvidaste ya mi amor Yo no puedo aceptar que eso pasó El corazón una tarde por ti lloró Me pregunta desesperado Pero sabe lo que ha pasado Y es que no puedo comprender Si tomas esa decisión Pues yo no te obligaré Si tomas esa decisión, ay mi reina Pues yo no te obligaré Pues yo no te obligaré Si tomas esa decisión Si tomas esa decisión, mi reina Pues yo no te obligaré